de la Junta Electoral Central, por la secretaria primera de la Cámara. Credencial de diputada regional. Don Carlos Granados Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente credencial expresiva de que ha sido designada diputada regional de la Asamblea Regional de Murcia, doña María Asunción Cebrián Salvat, por estar incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular a las elecciones autonómicas del 22 de mayo de 2011, en sustitución por renuncia de don Ramón Luis Valcárcel Siso. A los efectos de su presentación en la Asamblea Regional de Murcia, expido la presente en Madrid a 15 de julio de 2014. A los efectos de que la nueva diputada Júribe Prometa su cargo le ruego que se acerque a la mesa. Yo, Asunción Cebrián Salvat, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputada de la Asamblea Regional de Murcia con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Gracias. 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 . Siguiente punto del orden del día de designación de un miembro del Consejo Social de la Oración